Buenos días a todos y a todas. Lo primero de todo, felicitaros porque habéis participado muchísimo en el foro de presentación que nos hemos leído, ¿verdad, Carolina? Estamos contentos con la acogida que ha tenido el módulo y, bueno, hemos leído todas las presentaciones, si de recomendar, si hay alguno que no se ha presentado todavía, por favor, que ya es hora que se presente. Bueno, como veis, estamos ya iniciando la tarea 2, ya hemos pasado a la primera y la más difícil y vais a ver que es muy metodológico. Os recomendamos leer el funcionamiento del módulo. Correcto, porque si vais a definir la estrategia de trabajo y siempre es lo mismo. Bueno, veis que tenemos los recursos, los apuntes de la teoría, que ahora Carolina explicará. Una vez leídos los apuntes, vamos al cuestionario de aprendizaje y, por último, Carolina. Tenéis que hacer las actividades de evaluación, lo importante, y la microtarea evaluable. Exacto, tenemos un cuestionario y una microtarea. Un solucionario, lo veremos cuando se terminen ya los periodos de entrega, para que lo podáis tener. Si bien nosotros vamos poniendo, os vamos contestando como habéis visto. Sí, vamos poniendo algunas sugerencias, si tenéis algún fallo, explicando, fingiendo en que habéis fallado. Muy bien, aquí tenemos. Vale, el esquema de la unidad 2, bueno, la unidad 2 sería la empresa como sistema. Tenéis un esquema. Exactamente. Donde se desarrolla la empresa como sistema, el balance social, la cultura de la empresa, la responsabilidad social, la identidad y la imagen corporativa. Bueno, lo vais leyendo, lo vais mirando. Y luego, para acabar, tenéis la microtarea. Sabéis que la microtarea hay que respetar dentro de lo que tenéis que hacer. Veis que tenéis cuatro actividades, de las cuales dos tenéis que buscar en Internet, dando opiniones personales, y respetar muy bien lo que son los criterios de entrega, tanto en el máximo de días, como en el resto de criterios. ¿Cómo lo tienen que hacer para unidad? Como igual que hicisteis en la primera tarea, tenéis que poner el nombre completo, el ciclo formativo y la tarea que se trata. En este caso sería la microtarea de Empresa Iniciativa 2.1. Debéis, importante, copiar el enunciado de cada pregunta y contestar justo debajo para identificar mejor la respuesta a la hora de corregir. Cuidar el vocabulario, falsar la ortografía, veros muy bien la rúbrica, repetimos que es muy importante, ¿verdad? Que tenéis, vosotros ya sabéis cómo lo vamos a puntuar haciendo eso, y presentarla en formato PDF. Y bueno, nos veremos pronto, porque os vamos a convocar para videoconferencia de dudas que puedan surgir en esta entrada. Muy bien, pues ánimos a todos y hasta pronto. Venga, hasta pronto.